nos viste al otro el grandote ese como lloraba y lo abraba y como el jefe de prensa lo consuela, no le agarra de cachetito y le dice tranquilo no va a volver no por favor yo no creo que esas lágrimas del Pipo hayan sido en vano y las lágrimas también que derramó Serginho y ustedes Juan Shami y toda la gente escuchó textual yo no juego en otro equipo en Bolivia tú le creíste Alex pero si lo dijo llorando, lo hizo llorar a su brother como es el Pipo Jiménez entonces por favor creamos en las lágrimas, es que mírenlo por favor no 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 no, Serginho por favor yo te creí, lo hiciste llorar a nuestro Pipo bueno este también lloró cuando se dijo que no este es más llorón que vos mirá el jefe de prensa mirá el jefe de prensa que Serginho va a jugar en la Bolora por favor creo que tengo ese derecho y lo hiciste llorón que está haciendo con la GPU para su manager en la GPU bueno mi pieza de prensa que se debe de prensa que la GPU que se debe de prensa